12 y número 14 ¡Vamos 12! ¡Vamos 14! ¡Venga 12! ¡Dale 14! ¡Qué piernas 12! ¡Bien 14! 5 de frente ¡Y el grande 14! ¡Frente en 5 de frente! ¡Penso y derechón! ¡De espaldas! ¡Penso y derechón! ¡Siguiente circuito! ¡De frente! Únicamente se queda el número 7 para sus posees libres ¡Penso y derechón! Únicamente el número 7, García Libre El es Jaime Hugo Jaramillo ¡Esta es morra! ¡Ponte el aplauso para él! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! 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 ¡Qué flaquito! El 11.1 Rubén Islán El 11.1 de la CEP El 11.1 de la CEP El 11.1 de la CEP ¡Vamos 11! También de San Diego de la CEP El 11.1 de la CEP Haciendo sus posesiles El 11.1 de la CEP Víctor Machuca de 2017, el equipo al Víctor México Júri Veterano 2007, allá en el Puerto de Acapulco, próximo viernes, hoy y domingo. Él es Ricardo Ramírez. ¡Eso es Ricardo! ¡Dale, doce! ¡Den pierna, den pierna! ¡Sufra este aplauso, vamos! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Eso es todo, Catorce! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Esa pierna la uniramos! ¡Fuerta pierna! ¡Catorce, Catorce! ¡Vamos! ¡Correa la cáncola! ¡Dale, dale! ¡Eso es todo, Catorce! ¡A los Porta Norte! ¡A los Porta Norte! ¡A vos, Catorce! ¡Vamos, Catorce! ¡Vayan todos! Número 7, 10, 11, 11, 12. ¡Mucha la luz! ¡Mucha la luz! ¡Corre! ¡Dónde dice! ¡Dónde dice! y por eso a 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